Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¡Hola chicos! Bienvenidos a la última parte de la historia de Mary Slessor. Abrid bien vuestros oídos y vuestro corazón y así podréis disfrutar mucho de esta bonita aventura. Mary seguía en Duke Town, cuidando de sus niños, enseñándoles a leer y también hablándoles del Evangelio. Para Mary era un honor poder enseñarles y educarles. Pero como sabéis, Mary seguía teniendo un deseo, el de poder ir a las regiones del África Central. Gracias a Dios, llegó el día en el que se permitió que las misioneras solteras trabajaran de una manera más independiente. En 1886, se decidió que las mujeres solteras pudieran solicitar puestos en el interior, donde trabajarían solas. Como podréis imaginar, Mary fue la primera en solicitarlo. El permiso le fue concedido y montada en una canoa junto con Janie, Hawking, Ekin y dos niños más, se dirigió hacia Ekenge, su nuevo hogar. Para contar todo lo que sucedió allí, necesitaríamos mucho tiempo. Lo que sí debéis saber es que fue muy difícil. Pero Mary tenía un espíritu valiente, así como el de David cuando se enfrentó al gigante. Mary no dudaba en defender a las mujeres, que eran las que más sufrían, incluso delante del jefe Edem y delante del terrible brujo de la tribu. Cada día era intenso y al principio todos los que se acercaban a Mary sufrían consecuencias, porque la acusaban de querer cambiar las costumbres centenarias del pueblo. El tiempo pasaba y Mary demostró ser una eficaz enfermera. El jefe Edem decidió construirle una choza más cómoda. Mary estaba muy contenta, así podría orar con intimidad y criar a sus hijos adoptivos en un ambiente de mayor tranquilidad. Mary luchó por las mujeres, tratando de hacer ver el valor que ellas tienen para Dios y que no hay mayor refugio para una mujer que la palabra de Dios. Luchó para que los nativos pudieran trabajar con sus propias manos y vender sus productos en otras aldeas. Luchó para que la muerte no reinase en aquel lugar, haciendo ver lo valiosa que es la vida para Dios. Luchó para que los nativos fuesen justos en sus juicios y no dependiesen de ritos y supersticiones. Fue muy amada y la llamaban mamá blanca. Al tiempo, Mary se trasladó y dos mujeres escocesas vinieron a sustituirla, pero tuvieron serias dificultades para adaptarse y mandaron una lista con los inconvenientes de vivir en aquel primitivo lugar. Por supuesto, todo el mundo sabía que Mary Slessor habría prosperado allí, pero la Junta de Misiones había llegado a una conclusión. Mary podría prosperar donde otros misioneros no podrían ni siquiera sobrevivir. Mary era única. Durante los diez años siguientes y con la ayuda de su hija Janie, Mary trabajó para las tribus del interior. Las dos mujeres dirigían estudios bíblicos, cuidaban a los enfermos, intervenían para defender luchas tribales y salvaban vidas de gemelos. Cualquier otra persona habría resultado muerta por atreverse a ello, como lo hizo Mary, pero ella era distinta. Una mujer blanca y sola que no llevaba pistola ni escolta. Mary caminaba descalza, vestía sencillamente y no llevaba sombrero. A todas partes donde iba, cantaba y hablaba de la paz. Hablaba las lenguas de los nativos tan bien como ellos y enseñaba a la gente a leer y escribir. Ella fue enviada por Dios a las tribus africanas en un tiempo muy difícil. Así que el día que falleció, el 13 de enero de 1915, el pueblo Éfic dijo, La madre de todos nosotros ha muerto. El ejemplo de lo que hizo por amor a Dios y su corazón de entregarlo todo para alcanzar a otros con el mensaje de salvación es un ejemplo para todos los cristianos que deciden dejar atrás su casa y su familia. Cuatro mujeres solteras y Janie siguieron realizando su trabajo. Las cinco juntas se las arreglaron para desarrollar el oficio de esa trabajadora pequeña y pelirroja que vino desde un pueblo pequeño llamado Dandy. Y hasta aquí la historia de Mary Esleso. Os esperamos en nuestra siguiente historia. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.